Porque tu vida crece en el corazón de Providencia, tu vida comienza en edificio Varas Gallardo de Inmobiliaria Ictinos. Un proyecto de primer nivel arquitectónico que se ubica en Galvarino Gallardo 1560 Providencia, donde te conectarás con la vida de barrio, el comercio, grandes áreas verdes, ciclovías, los mejores restaurantes y a las principales comunas de Santiago. Porque la modernidad y vanguardia de edificio Varas Gallardo está hecha para ti, con departamentos de dos y tres dormitorios, desde 70 hasta 148 metros cuadrados y las mejores terminaciones. Un proyecto sustentable donde vivirás ayudando al medio ambiente y de paso a ahorrar en tus gastos. Más información en www.ictinos.cl Edificio Varas Gallardo de Inmobiliaria Ictinos, en donde comienza tu nueva vida.